Bueno, hoy estamos, llegó el gran día en el que llegó por fin a Paraguay el trofeo de la UEFA Champions League, más conocido como la Orejona, y que bueno, bien acompañada en esta oportunidad, nada más y nada menos que por el ex futbolista del Barcelona, Carles Puyol. ¿Cuántos estaban preparando para ganar? Hace varios meses, la verdad que fue un trabajo arduo, en coordinación con Heineken Global, y bueno, estamos ya hace varios meses haciendo que esto sea una fiesta y que todos los consumidores puedan vivir una experiencia única. ¿Van a estar haciendo presentación de la copa también? Sí, hoy tenemos la conferencia de prensa, mañana tenemos la copa sale de gira, va a ser un city tour que va a recorrer varios puntos importantes de la ciudad, y luego el sábado tenemos el evento principal en el Shopping del Sol, desde el mediodía. ¿La importancia de que esto se realice justamente en nuestro país? Sí, la verdad que es algo único, somos el único país de Sudamérica que este año tiene el honor de tener a la Orejona, no es algo que todos los países pueden hacerlo, anteriormente estuvo en Chile, estuvo en Argentina, en Brasil, Colombia, y bueno, hoy tenemos por suerte, la suerte, valga la redundancia, de tenerlo en Paraguay. Que como capitán, levantó seis trofeos en un año, no hay antecedentes. Él fue parte de quizá lo que para muchos fue y es el mejor equipo de la historia. Es cierto que la historia es larga, y uno observa y se queda con el nivel. ¿Todo bien? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. En primer lugar quiero dar las gracias a UEFA y Heineken por darme la oportunidad de visitar este país. La primera vez, he llegado hace unas horas, no he podido visitar nada, quedan dos días por delante intensos con el trajetur, seguro que lo vamos a pasar muy bien, luego me quedo un día más para poder hacer un poco de turismo y se puede ver. Me va a gustar, espero que pueda poder volver con mi mujer y con mis hijos. En un rato cuando recorras al museo, son parte de ese museo, ¿sabías? Hay un museo juntado aquí y vos sos parte importante de ese museo. Un orgullo, he sido muy afortunado poder vivir cosas que ni en mis mejores sueños podía imaginar y muy orgulloso de la carrera que podía tener. A ver, un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, a ver, ¿vos irás al 2006? Buen año. Buen año. Tienes luces y sobros como todo. Por supuesto, y es la primera Champions que ganas. Recién estabas caminando, ¿no? Y levantaste la puerta, como en aquel 2006. Por supuesto. ¿El himno de la Champions hoy qué te genera? Pues, como estaba comentando antes, porque es una música especial, ya sabes que escuchar eso, te ponen el vello de punta e incluso no entrando en un terreno de juego, todavía me emociona. Porque allí ganaron sobre la hora. Fue agónico. Sí, fue un partido muy complicado, pero ganar una Champions nunca es fácil. Fue agónico. Gracias por ver el video